En un mismo auto, acompañados de sus familias y una de las defensas, los cuatro militares sospechosos de ser autores del femicidio de la subteniente Pamela Atti salieron del centro de rehabilitación número 2 en Quito, luego de obtener su boleta de excarcelación este martes. El 12 de agosto, en la audiencia de revisión de medidas, se dispuso la sustitución de prisión preventiva. Cabe recalcar que no dio la revocatoria de la prisión preventiva, lo que dictó es la sustitución de la prisión preventiva. Entonces, lo que analizó la jueza son los nuevos elementos. En primer lugar, la mayoría de diligencias ya estaban evacuadas y practicadas, entonces el riesgo procesal disminuyó por un lado. Bueno, lo que nos han informado el día de hoy es que van a tener que presentarse primero ante el Comando Conjunto de las Puerzas Armadas, a la Dirección de Talento Humano. Posterior a eso, tendrán que viajar al COCA. Ahora, estos cuatro procesados deberán cumplir con presentación periódica en la Fiscalía de Orellana los días lunes, miércoles y viernes y tienen prohibición de salida del país. Sin embargo, la defensa de la familia de la subteniente Ati asegura que hubo injerencia en esta decisión. La defensa de dos de los procesados por el femicidio sostiene que Fiscalía solicitó muestras biológicas de 104 personas no vinculadas al caso porque no habría coincidencias entre el ADN de los cuatro militares y lo encontrado en el cuerpo de la subteniente Pamela Ati. Bueno, de manera extraoficial, yo personalmente me dirigí a la unidad de criminalística en el Centro de Ciencias Forenses aquí en Quito y me supieron manifestar que el ADN salió negativo. Hay elementos de convicción, demasiados, contradicciones terribles. A lo menos el subteniente Fierro hablaba con el mayor Pinar Gote. Quédame viendo si está viva, si está respirando o si esa conversa está materializada dentro del expediente fiscal. El subteniente Fierro y la capitán Baca fueron vinculados el 30 de julio como cómplices. Desde entonces se presentan una vez a la semana en Fiscalía y no pueden salir del país. La instrucción fiscal del caso terminará a finales de agosto. No obstante, si Fiscalía quisiera vincular a más personas, deberá hacerlo con otro proceso y con una investigación previa.